Rindo, banda 2, 3, 4 Verso 2, 2, 4 Hoy estamos aquí, sedientos de ti Ven un Dios, ven un Dios Llea este lugar Me deseo y sentir tu poder Tu poder Oh, puedo Ven a vivar Mi corazón Es tu alma Quiero oír El sonido del cielo Y tu gloria Contentar Oh, puedo Ven a vivar Mi corazón Es tu alma Quiero oír El sonido del cielo Y tu gloria Contentar Hoy estamos aquí Tan sedientos de ti Ven Dios Ven Dios Ven a este lugar Mi deseo es Tu poder Tu poder Con fuego Ven a vivar Mi corazón Es tu alma Quiero oír El sonido del cielo Y tu gloria La gloria Para el corazón Y la gloria Por el corazón Ven a Sentir Mi corazón Dejame 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 El Dejame 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 Cuente, seis veces. Te damos sombras, te damos gloria. Te damos sombras, te damos gloria. Te damos sombras, te damos gloria. Te damos gloria. Te damos sombras, te damos gloria. Te damos gloria, te damos gloria. Te damos sombras, te damos gloria. 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 Te damos gloria.